Vamos al teatro ahora, Fabián Giannola, Josefina Scaglione y gran elenco son los protagonistas de este fenómeno literario que llega a las tablas del Piccadilly. Estamos hablando del musical de 50 sombras de Grey. Un título universal, que es una historia en este momento en el Off-Broadway, y es la parodia de esta historia, una historia tan oscura, donde un personaje multimillonario sodomiza a una chica virgen, muy, muy tragresor, las canciones son divertidísimas, la historia es muy, muy graciosa y, bueno, es la posibilidad que me da a mí de hacer algo diferente, ¿no? Me parece que la clave es, bueno, ya que estamos parodiando estos libros de erotismo que fueron tan conocidos, es entregarnos al humor y, bueno, jugar un poco con el morbo desde un lugar que no estamos acostumbrados y que más de uno los puede poner, ¿no?, los cachetes colorados, pero, bueno, creo que una vez que entren acá y se relaje el público con nosotros y entiende el código y cómo lo abordamos, va a ser una experiencia muy divertida. Para nosotros está muy bien. Hay mucha gente que leyó el libro, justamente es una parodia de un libro que existe, que hace ya varios años que las mujeres están leyendo como locas, porque fue un furor, tuvo mucho éxito. Así que me imagino que muchas de las lectoras van a venir al teatro y se van a encontrar con... Es la parodia de ese libro, o sea que tiene mucho humor. Lo que estamos haciendo es musical, además, así que se añade el tema de la música. Va a haber músicos en vivo, arriba del escenario. Todo muy lindo, muy lindo. Estoy contenta.